Música 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 De alguna manera regresar, aquí los esperamos Tardo para servirle Música Cerca de la desembocadura del río Tecolutla en Veracruz se encuentran ubicados los manglares. Cerca de la desembocadura del río Tecolutla en Veracruz. Cerca de la desembocadura del río Tecolutla en Veracruz. Cerca de la desembocadura del río Tecolutla en Veracruz. Cerca de la desembocadura del río Tecolutla en Veracruz. Cerca de la desembocadura del río Tecolutla en Veracruz. Cerca de la desembocadura del río Tec relevanta. llegar al fango, es otro atractivo turístico amigos, a su mano derecha vamos a ir viendo cangrejos rojos, cangrejos arañas y a su mano izquierda también. En el recorrido se pueden visitar la cueva del pirata, el salón del silencio y el estero de la mojarra. Aquí están, están así agarrados, se ven porque son rojos. En el cangrejo de arañas su mayor respeta es el camo de fláceo. Mira, mira, mira. ¿Tiene que hacer un trabajo? 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 Ahí hay otro. ¿Tiene que hacer un trabajo? Ahí hay otro. ¿Tiene que hacer un trabajo? Ahí está no. ¿Tiene que hacer un trabajo? Tenemos el cangrejo moro, el cangrejo moro llega hasta el corto y el medio. Los cangrejos estos, cualquiera de los dos Se pone a hervir Después que se pone una salsita Todo completo porque a esta altura siempre pierde la vida Se pone a hervir Y después con una salsita, limoncito y sal Y una michelada Es muy importante que al visitar este tipo de lugares No se deje basura Ya que de eso depende que se siga manteniendo Toda la fauna y la belleza del lugar Se dice que en esta cueva de vegetación Se encontraron piedras, pesqueosas, agas Estos de cosas piratas que supuestamente fueron entregadas a un arqueólogo Pero el arqueólogo nunca las llevó a su destino Como quien dice que las robaron en el camino Al final del ciclo de vegetación Vamos a ver que es un cristo de madera Que también fue encontrado Que ya estamos aquí en el cuadrito Cuando hablan salvó Ahí estamos aquí Ahí hay 150 Tres Y ya están bromas Bocas Y ya estás bromas ¿No le preguno que se apoyó Y ya está oldest Y hay que decir Estos deредсе Vamos a empezar Distribuir Aterno En los Ya está Aterno Aterno Y Es En los No, 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 no. Con un buen guía y algo de suerte, a lo largo del recorrido se pueden ver arañas calavera, cangrejos rojos y cangrejos araña, así como también cocodrilos, una gran variedad de aves e incluso tortugas. Con un buen guía y algo de suerte, a lo largo del recorrido se pueden ver. Con un buen guía y algo de suerte, a lo largo del recorrido se pueden ver. Una lancha y un barco sin motor no tiene vida, no te sirve para nada. Esta colonia es la colonia de los pescadores. La gente se dedica a la pesca de mar abierto al 100%. Hoy en día el pescado está tan escaso que refirimos a los arreglitos artificiales. Tal vez se pregunten, ¿cómo se hace una recorrido allá? Bueno, esta lancha en 15 años o 20 ya no va a servir. Entonces viene el microtron y se la venden a los pescadores. Ellos van al mar y la unen. Aquí viene la fuerza aérea de Tecolutla, miren. Aquí viene la fuerza aérea de Tecolutla. Aquí viene la fuerza aérea de Tecolutla. Aquí viene la fuerza aérea de Tecolutla. cuando quieran visitar los manglares no duden en buscar a nuestro amigo Eduardo que se super rifa en toda la explicación y buen trato hola amigos, hay cuando gusten volver a regresar, aquí los esperamos para que vengan a dar el tour acá a los manglares Eduardo para servirle muchas gracias que la sigan pasando muy bien amigos aquí los esperamos, buen día ya me cayó bien señor para finalizar nada más rico que visitar los restaurantes a la orilla del río actualmente debido a la pandemia se siguen teniendo todas las medidas sanitarias necesarias en casi todos los establecimientos toda la comida en Tecolutla es muy rica y económica pero les recomiendo el restaurant Panchita que tiene una gran variedad de platillos a muy buen precio con muy buen servicio y con una hermosa vista del río Tecolutla 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 y con una hermosa vista del río Tecolutla